Bueno, vamos a empezar. Gracias por la oportunidad que me dais para presentaros esta charla que Víctor me ha propuesto para ofrecer otra manera de mejorar en el ajedrez, que no suele ser la manera clásica de trabajar. Yo pertenezco a una asociación que lo que hacemos es, somos terapeutas, investigamos sobre el tema emocional y cómo las emociones afectan a nuestro comportamiento, a nuestro pensamiento, de hecho en todos los aspectos de nuestra vida. Y lo que suelo hacer es charlas de este estilo, enfocando ese trabajo emocional a aspectos específicos como puede ser el ajedrez, cómo afecta todo eso a nuestro rendimiento en esta actividad como es el ajedrez. Bueno, quiero empezar preguntándoos a vosotros qué se puede hacer para mejorar en ajedrez, para que veamos cuál es la idea de la que partéis vosotros y luego proponeros algo diferente, o lo mismo, estamos todos de acuerdo y ya nos ahorramos tiempo y todo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Cómo se puede hacer para mejorar mi nivel, el nivel que tengo ya en ajedrez? Estudiando más, para empezar, ¿no? Estudiando más, sí. Analizar cada partida que falla, todo lo que me fue a la persona siguiente. Analizar partidas. Compitiendo. 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 Y más o menos nos quedamos ahí, ¿no? Lo que es el estudiar, ver partidas, competir con otros para ver nuevas opciones. Bien. Esa sería la manera tradicional de trabajar. Bueno. Yo quiero enfocaros en el ajedrez desde otro punto de vista, ¿no? Y para eso he cogido esta cita de Rick Fromm, que fue un psicólogo muy importante, que dice que el ajedrez es una actividad donde los problemas deben ser resueltos con la razón, con la imaginación y con la conciencia. Y quiero empezar con esta cita para que veamos una diferencia muy importante que normalmente no tenemos en cuenta cuando hablamos de mejorar en ajedrez. La razón, lo que me va a dar son movimientos lógicos en el tablero. Yo evalúo una posición y sé cuáles son los movimientos que me van a hacer perder o estar en una desventaja y cuáles son los movimientos que me van a mejorar mi posición. Para eso está la razón. Luego tenemos la imaginación o la creatividad, que es la que me ayuda a salir de lo esperado. Si yo siempre juego los mismos movimientos con una persona que juega los mismos movimientos, siempre acabaremos en tablas. Estaremos en el mismo punto, no aprenderemos nada, no generaremos nada nuevo. Luego, en el ajedrez es necesaria esa creatividad. Es necesario salir de los caminos ya trillados si queremos obtener resultados diferentes. Y la conciencia es importante porque es la que me dice cuándo dejo de ser racional y cuándo dejo de ser creativo. Y ahí hay una clave muy importante. Yo puedo ser muy bueno jugando, pero sé que hay determinados momentos en la partida en que no funciono tan bien, en que mi mente empieza a fallar. Si soy consciente de que eso está pasando, podré hacer algo. Si no soy consciente, llega un momento en la partida, no sé qué pasa, empiezo a perder. Y esa es la clave que quiero trabajar. Bueno, el mejor jugador del mundo, hoy por hoy, es el programa de ajedrez Komodo. Yo he sacado estos datos del 2014, que había ganado StopFish, el campeonato entre ordenadores. Y resulta que estos programas de ordenador tienen unos ELO que superan ampliamente al mejor jugador humano del mundo. 3.100 y pico puntos, mientras que Magnus Carlsen, número 1, llegó a tener un ELO de 2.881. Que es una diferencia muy importante. De hecho, los ordenadores son tan buenos que tienen que hacer campeonatos a 100 partidas para que haya diferencias. Porque como juegues a pocas partidas, van a empatar normalmente, van a hacer tablas. Y estos ordenadores tienen una capacidad de proceso, de análisis, de posiciones, o sea, de movimientos, de más de 100 millones de posiciones por segundo. Y nosotros, humanos, evaluamos menos de 10. O sea que, como que es casi imposible ganar a estas máquinas. Aunque deberíamos fijarnos en algo. Si nosotros evaluamos menos de 10 posiciones, y los ordenadores llegan a las más de 100 millones de posiciones, ese ELO no es tan distante. Es decir, haciéndolo tan mal, no hay tanta diferencia entre una máquina y un humano. Luego ahí hay algo que analizar un poco más a fondo. Bueno, yo voy a ponerme a analizar un poco cómo funcionan los programas para ver si sacamos una información que nos pueda ayudar. Los programas clásicos, el cómodo es uno de ellos, funcionarían por fuerza bruta. Simplemente evaluan las posiciones, cada posición tiene un peso, lo que valen las fichas, y con eso va sacando cuáles son los mejores movimientos, cuáles son peores movimientos. Y como tiene una capacidad de proceso impresionante, va a tener un análisis en gran profundidad de toda la jugada. Por tanto, son partidas muy largas, porque ellos no cometen fallos, y además, como tienen mucha capacidad para ver hasta dónde llegan las jugadas, son muy precisos en los movimientos que hacen. Una característica muy importante del ordenador es que evalúa cada jugada como si fuese la primera, y eso no lo solemos hacer los humanos. Los humanos nos creamos una estrategia de movimiento y nos agarramos a ella durante la partida. Los ordenadores no. Cada movimiento es el primero y vuelvo a analizarlo todo. Y lo que salga bueno es lo que hago. ¿Qué características tienen los programas de ordenador? Pues contrariamente a lo que esperaríamos, que serían como muy mecánicos, no, hacen jugadas con sacrificios de piezas, hacen ataques fuertes, pero no juegan faroles. Los faroles son jugadas que no serían las mejores. Y defienden tenazmente, es decir, no se cansan. Aunque vayas en desventaja, tú vas a seguir jugando al mismo nivel hasta el final. Incluso, realizan jugadas antinaturales. Es decir, no, porque todo lo que se sabe de estas posiciones por la jugada hubiese sido mejor esta otra. Bueno, y eso lo habla de un ordenador que te va a calcular por 100 millones de posiciones, ¿no? Realmente, ¿cuál es la mayor ventaja del ordenador? Que no tiene dificultad en cambiar de rumbo cuando es necesario. Es decir, no se engancha con una estrategia. Y tampoco tiene problema para adaptarse cuando la posición del tablero cambia. Y esos son dos datos muy importantes. ¿Bien? Como curiosidad, encontré que hubo una partida entre dos programas de ordenador, el Stockfish y el Houdini, en que uno de ellos, el Stockfish, evaluaba la posición como ventajosa y el otro evaluaba la posición como equilibrada. Y esto es muy curioso, porque son programas de ordenador, tienen sus líneas de código, evalúan todo de la misma manera y resulta que dos programas de ordenador no se ponen de acuerdo en cuál es la mejor jugada o cómo están las posiciones en la partida. Puede ser porque el ajedrez es tan complicado que evaluarlo solo y fríamente por los movimientos que haces pierda algo de información, algo importante. Esta es una cita de Garry Kasparov que dice que el ajedrez es inagotable, se han jugado millones de partidas y se han escrito miles de obras, pero hasta ahora no existe fórmula universal ni método que garantice el triunfo. Al ir conociendo sus múltiples aspectos, uno empieza a sentir una gran atracción por este juego. La frase sigue siendo cierta, porque si un ordenador hubiese encontrado la manera de ganar, ya el juego hubiese partido todo interés. Pero se siguen haciendo nuevos programas de ordenador cada vez mejores y aún así pierden entre ellos. Bueno, quiero comentaros ahora un nuevo programa de ordenador que lo he llamado yo el aspirante, que sería el que yo espero que gane a todos esos programas anteriores. Este nuevo programa de ordenador lo ha desarrollado Matthew Lai y es un programa que funciona con una red neuronal profunda. Las redes neuronales, os lo comento ahora, son programas que emulan el funcionamiento del cerebro humano. Esta red neuronal aprendió por sí misma a jugar al ajedrez evaluando las posiciones de forma similar a como lo hacemos nosotros. No estaba codificado en la programación cómo se juega al ajedrez, sino que le entrenaron con partidas y la propia red aprendió cómo se juega al ajedrez y cómo se hace bien. De hecho, cuando lo puso a funcionar, en 72 horas de entrenamiento, había llegado a un nivel de maestro internacional. Enseñándose él solo, viendo partidas. Es decir, nadie le hacía correcciones de cómo tenía que hacer los movimientos, sino que él abstraía esos patrones de juego a través de la información que ya tenía. Comento un poco lo que son las redes neuronales. Son programas de ordenador hechos para simular el funcionamiento del cerebro humano. Se diseñan precisamente para que trabajen con imprecisiones e incertidumbres. Aquí no hay... Los otros programas utilizarían certezas, pues aquí lo que intentas es ver probabilidades. ¿Qué probabilidad tengo yo de que la respuesta que estoy dando sea buena? Funcionaría muy parecido a cómo lo hace el cerebro humano y por lo tanto, lo que resuelve mejor es lo que resolvemos nosotros mejor. Asociaciones, evaluaciones, reconocimiento de patrones. De hecho, ahora las redes neuronales reconocen mejor las caras que incluso los humanos. Son ideales para situaciones que son muy difíciles de calcular porque pueden tener muchísimas variables, pero no requieren soluciones perfectas. Solo respuestas rápidas y aceptablemente adecuadas. Esto es muy interesante porque en el ajedrez no es que haya una jugada única, perfecta, que sea la que hay que hacer. Puede haber muchas. Hay movimientos que no te dejan vendido y hay movimientos que incluso puede haber varios que sean buenos movimientos. Si yo tengo que analizar todos, pierdo muchísimo tiempo. Si tengo un sistema que me da una probabilidad de que el movimiento que yo elijo esté dentro de los mejores, estoy ahorrando mucho tiempo de cálculo. El tema con las redes neuronales es que al final funcionan como cajas negras. Tú coges el programa, lo entrenas y no sabes qué hace por dentro el programa, pero que cuando le das un dato él te devuelve un resultado. Es lo más similar a nuestra intuición. Hay momentos en una partida en que no sabemos por qué nos viene la intuición de una jugada. Y luego lo normal es que nos pongamos a analizar si esa jugada es buena o no es buena. En este caso las redes neuronales harían lo mismo. Procesarían esa información, no se sabe exactamente cómo lo hacen, pero te devuelve una jugada. Estas serían las características de ese programa. Son una red neuronal está compuesta por neuronas simples que se colocan en forma de capas para que se interrelacionen entre ellas a partir de unos datos de entrada que serían los entrenamientos y unos datos de salida que es lo que tú buscas. En este caso la red lo que evalúa es el estado global del juego, número y tipo de piezas a cada lado, a qué le toca mover, características de cada pieza y el mapa de los escaques que las piezas atacan o defienden. Es decir, está diseñada para funcionar como funcionamos nosotros. La red lo que busca es determinar la probabilidad de que un movimiento sea bueno. No asegura que sea el mejor movimiento. Determina la probabilidad de que sea bueno y eso lo consigue el 46% de las veces. Pero el 70% de las veces consigue que el movimiento esté entre los tres mejores. Trabajar de esa manera le da a esta red neuronal una velocidad de proceso tremenda porque los otros programas lo que hacen es analizar absolutamente todos los movimientos. esta red como ve como es la posición hay movimientos que descarta directamente porque no tiene sentido analizarlos. ¿Cuándo es principalmente interesante este modo de operar? En las fases de apertura y de finalización de la partida. en el medio juego es cuando tienes como que tener una visión más profunda de hasta dónde va a llegar tu movimiento. Mientras que en la apertura y en el cierre ver las posiciones desde otro ángulo sin meterte tanto en el movimiento te puede dar una ventaja para tener intuiciones de por dónde tengo que ir. Bueno la clave de este programa es el entrenamiento para que el programa aprenda a jugar necesita unos datos de entrenamiento el autor lo que le dio fueron cogió 5 millones de posiciones de una base de datos de jugadas de ajedrez que hay y de esas 5 millones de posiciones luego creó movimientos aleatorios válidos que ampliaban el número de jugadas con eso consiguió 175 millones de posiciones y con eso entrenó la red con esas jugadas en 72 horas la red ella sola aprendiendo se convirtió en un maestro internacional os cuento todo esto para que nos demos cuenta de una cosa si esa red neuronal se diseña para que simule el funcionamiento del cerebro nos da mucha información de cómo hacemos nosotros las cosas cuando una red neuronal la entrenas tienes que darle unos valores de aprendizaje que sean amplios porque si no la red neuronal solo sabe resolver una parte pequeña del problema luego le tienes que dar muchas jugadas para que vea muchas opciones luego si en vez de 175 millones de jugadas le das 500 millones puede mejorar todavía más pero luego tiene dos problemas uno de ellos es el subaprendizaje si yo no le doy los datos lo suficientemente representativos es decir no le doy partidas de ataque partidas de defensa partidas de posiciones no le doy toda esa información el programa no me va a sacar la forma perfecta se va a quedar por debajo de sus posibilidades hay determinadas partidas que no sabe cómo trabajar pero si le doy datos de más hay un problema que se llama sobre aprendizaje que es que el ordenador va a interpretar que hay posiciones que son más complejas de lo que son en realidad y va a perder un montón de tiempo analizando cosas que no son reales esto yo creo que todos lo hemos vivido en las partidas cuando empiezas no tienes los conocimientos suficientes no has tenido los datos mínimos de aprendizaje como para ser bueno eso lo puedes resolver viendo más partidas perfecto pero también puede ocurrir que tengas un sobre aprendizaje es decir yo me sé perfectamente una serie de aperturas una serie de defensas y solo juego eso y solo me centro en eso y luego me encuentro que estoy buscándole complicaciones a posiciones que en el fondo no dan para tanto ¿vale? otro punto muy interesante es que los programas como Comodo son programas son programas que se han desarrollado durante un montón de años se ajustan muy finamente cada parámetro para la nueva versión para que mejore un poquito y esos ajustes incluso están respaldados por grandes maestros que ayudan a desarrollar el programa ¿bien? luego eso es un montón de estudio este programa el de la red neuronal ha aprendido él solo sin ayuda de otros simplemente sacando el patrón de las partidas con las que le han enseñado a jugar Paul Murphy está definido por algunos grandes maestros como el mejor ajedrecista de la historia vivió en el siglo XIX y aprendió por sí mismo a jugar al ajedrez jugaban en su familia y él aprendió solo observando cómo jugaban los demás ¿qué pasó? a los 9 años era de los mejores del Nueva Orleans y a los 12 de los mejores de Luisiana al final era tan bueno que no se atrevían a jugar con él y dejó de jugar porque no encontraba contrincantes incluidos en Europa no utilizaba esquemas rígidos de aperturas oposiciones en el siglo XIX se empezaron a desarrollar todavía no estaba tan tan definido pero él no las usaba no se adhería a ello ¿bien? empleaba deducción y cálculo es decir hay una similitud tremenda entre el programa desarrollado con una red neuronal y Paul Morphy él es el que ha aprendido a jugar no le ha enseñado a otro y por lo tanto al aprender él él extrae una estrategia propia unos patrones de juegos de juego propios mientras que si yo aprendo de otro lo que ocurre es que emulo lo mismo que hace el otro sus debilidades y sus fortalezas si quiero mejorar necesito salir de eso tengo que ver otras cosas e incluso desaprender quitarme lo que yo creo que es correcto para permitirme otras opciones diferentes conclusión de todo esto en los ordenadores pues lo primero es que el ordenador es mejor que el humano hoy por hoy porque tiene una capacidad de proceso lineal muchísimo más alta proceso lineal es este movimiento lleva a este el mejor movimiento del otro es este otro 100 millones de posiciones por segundo pero también tiene mejor capacidad de detección de patrones eso no sería el problema para el humano nosotros también tenemos esas capacidades lo vamos a ver ahora las máquinas son mejores que los humanos porque las máquinas principalmente no tienen miedo y no se cansan no tienen miedo a realizar jugadas antinaturales esas que no me han enseñado o esas incluso que me han dicho que no son las mejores no tienen problema para cambiar de rumbo es decir abandonar una estrategia con la que me he tirado 20 minutos pensando y decir vale pues ya no la necesito voy a por otra no tienen problema para adaptarse cuando el carácter de la posición cambia cuando yo creía que estábamos de una manera y de repente estamos de otra no hay problema vale pues esto es lo que tenemos en este momento seguimos adelante ese es el lastre principal de los humanos que no somos capaces de cambiar nuestra mente tan rápido es como que tuviésemos una inercia en ese cambio por tanto los ordenadores tienen mucha razón como decía Fromm mucha imaginación son capaces de hacer jugadas parecidas a las humanas pero lo que no tienen o no necesitan es la conciencia ellos siempre van a ser lógicos y siempre van a ser creativos los que tenemos problemas con la lógica y la creatividad somos nosotros ¿por qué? porque tenemos un cerebro que funciona de una determinada manera nuestro cerebro tiene dos hemisferios el derecho y el izquierdo el hemisferio derecho es como un ordenador que procesa en paralelo sería como la red neuronal que es capaz de ver en un conjunto patrones estructuras y como evolucionan esas estructuras probabilísticamente no sabe exactamente cómo van a ser cómo va a cambiar pero tiene una idea de por dónde pueden ir y una idea muy buena y tenemos otro hemisferio que es el hemisferio izquierdo que procesa en serie es como el Komodo o Stockfish el Houdini es el de seguir la línea este movimiento este otro este otro este otro es decir nuestro cerebro contiene los dos tipos de programa es capaz de funcionar de las dos maneras podría utilizar el juego posicional de patrón y luego analizar exactamente a qué movimientos me lleva eso luego nuestro cerebro es impresionante una de las cosas que decíamos antes era que los ordenadores eran mucho más rápidos que el cerebro humano bueno para ver cómo funciona un cerebro o cuáles son las capacidades de un cerebro humano lo que hay que buscar son las excepciones cuando yo encuentro una excepción significa que el cerebro es capaz de hacerlo que no lo puede hacer todo el mundo es otra cosa pero que es capaz de hacerlo sí porque existe esa excepción bien curiosamente esas excepciones se dan en personas que tienen algún problema en el cerebro Stephen Wilshire que es un un hombre que tiene autismo es capaz simplemente con un paseo en helicóptero sobre una ciudad de dibujarla con todos los detalles incluidas todas las ventanas de todos los edificios bien eso en teoría es imposible porque la media que es lo que se estudia no es capaz de hacerlo pero si esta persona es capaz de hacerlo lo que significa es que el cerebro puede otra cosa es que entendamos por qué no lo hace bien es decir un único paseo es como que tengo una videocámara y una capacidad de memoria impresionante en mi cerebro Daniel Tammet también Asperger que es una variante de autismo leve es capaz de aprender un idioma como el islandés en una semana eso es alucinante no hay ahora mismo ningún ordenador que sea capaz de hacer eso y el caso ya más tremendo es este hombre Kim Peek que es en el que se inspiró para la película Rain Man este hombre tenía macrocefalia es decir la cabeza más grande y agenesia del cuerpo calloso el cuerpo calloso es la zona del cerebro que une un hemisferio con el otro que permite que pase la información de un lado a otro ¿vale? pues este hombre nace sin esa unión apenas podía abrocharse la camisa ¿bien? y tenía un 85 de cociente intelectual el 100 es lo normal entonces como que no debería tener muchas capacidades pero curiosamente acabó el currículum escolar cuatro años antes de lo que le tocaba ¿por qué? porque tenía una capacidad de memorización alucinante y eso da dos datos importantes uno que nuestro cerebro puede memorizar de una manera tremenda y otra que el sistema educativo se basa en la memorización no en el análisis porque este hombre no era capaz de analizar información memorizaba solo recordaba el 98% de los 12.000 libros que había leído y leía en cuatro segundos una página y una página con cada ojo tenía conocimientos pues que abarcaban todo porque 12.000 libros no tenía ningún problema en memorizar tú le preguntabas algo y él te respondía era como una base de datos no era capaz luego de analizar esa información e interrelacionarla porque para eso necesitas otra manera de procesar pero el cerebro sí que tiene esa capacidad y además era un GPS humano se había memorizado todo el mapa de Estados Unidos de todas las ciudades le decías una calle de una ciudad y otra calle de otra y te trazaba el camino calle a calle de una ciudad a la otra estos datos os los doy bien porque es muy importante para el desarrollo o la mejora de una persona ser consciente de sus creencias si nosotros pensamos que nuestro cerebro funciona de una manera y no puede dar más no vamos a hacer nada por superar eso pero si vemos que hay casos en los que el cerebro puede dar mucho más pues también sería interesante contemplarlo bien os pongo esta cita porque esta es la clave para mejorar en el ajedrez Bobby Fischer dice el ajedrez es una guerra sobre el tablero el objetivo es aplastar la mente del adversario la mente no está hablando nada de las piezas si yo logro que el otro pierda su confianza he ganado la partida y eso es lo que nos diferencia de las máquinas en que nosotros jugamos principalmente a través de lo que sentimos en cuanto perdemos la confianza todas nuestras capacidades desaparecen o bajan mucho y eso se produce porque fisiológicamente el cuerpo cuando entra en estrés manda la sangre a las zonas que le van a permitir la supervivencia inmediata y esas zonas no incluyen la parte racional del cerebro tú no necesitas analizar la información y decidir no tú necesitas reaccionar rápido por tanto cuanto más estrés tengo menos riego sanguíneo a las partes racionales de la lógica del análisis de la creatividad por lo que en una partida si estoy en estrés voy a jugar siempre de la misma manera el automatismo que conozco no voy a ser creativo y tampoco voy a tener capacidad de analizar una posición si me cambian el juego si es lo que yo estoy acostumbrado todavía puedo responder pero como me hagan un movimiento que yo no me espero se acabó mi capacidad ya no puedo seguir ¿bien? además estamos educados a rechazar la novedad todo lo nuevo significa que lo que yo conocía antes estaba equivocado y como estar equivocado es lo peor que te puede pasar en la vida el cerebro lo que hace es directamente rechazar todo lo que sea novedoso le cuesta mucho aceptar los cambios entra en estrés y por lo tanto la capacidad de ver objetivamente lo que me están presentando desaparece y además es muy sutil el sesgo tú piensas que no que estás abierto a esos cambios a eso que te están proponiendo pero que claramente ves que no tiene lógica ¿bien? luego si nosotros queremos mejorar en ajedrez tenemos que darnos cuenta de que algo tiene que cambiar porque si no cambiamos vamos a hacer lo mismo eso es de cajón pero cambiar me mete en estrés luego puede que me resulte muy difícil ese cambio y por último os comento un experimento o un estudio que hizo la London School of Economics economistas no psicólogos que demostraron que las recompensas en este caso eran monetarias pero de exactamente igual una recompensa solo hace que mejores tu rendimiento si estás en una actividad automática en la que estás repitiendo una y otra vez lo mismo y no tienes que tomar decisiones en cuanto tengas que tomar una sola decisión o necesites tu capacidad de análisis tu capacidad de lógica vas a desempeñar mucho peor esa actividad ¿por qué? porque cuando me proponen una recompensa mi cerebro empieza a temer perderla si teme entra en estrés y el riesgo sanguíneo empieza a bajar ¿bien? cuanto más grande sea la recompensa más estrés voy a sentir menos capacidad intelectual literalmente si me hacen un examen lo hago mucho peor me catalogarían de tonto como el estrés sea muy alto ¿bien? y es fisiológico no es que una persona pueda hacer algo por evitarlo si entras en estrés tu cuerpo funciona automáticamente así ¿bien? por tanto ¿cómo podemos mejorar el ajedrez? cita de Wilhelm Steinitz el primer campeón del mundo creo ¿no? el ajedrez es tan inspirador que yo no creo que un buen jugador es capaz de tener un mal pensamiento durante el juego esa frase es muy interesante porque lo que te está diciendo es que en tu mente cambia algo cuando estás metido en el juego pero metido de verdad vamos a ver que puede cambiar Charles Slim que es este hombre médico lo que nos dice es que cuando hacemos una actividad creativa estamos por ejemplo en un solo de música o estamos jugando al ajedrez fluyendo totalmente metidos desconectamos las partes de los lóbulos frontales de la crítica y las creencias si están activas la crítica y las creencias no puedo ser creativo si puedo llegar a ese estado entonces es cuando se me ocurren las buenas ideas las buenas jugadas pero tengo que llegar a ese estado de hecho hay estudios que dicen que los convergentes que serían las personas que tienen pensamientos no muy creativos si tú les pides que te den ideas creativas y da igual lo que digan que nada está mal tienen ideas muy parecidas a las de los divergentes los que se declaran creativos o sea que todos tenemos la capacidad de ser creativos el problema es nuestra crítica y creencias hay personas que tienen un crítico interno muy potente y hay otros que no cuanto menos crítico interno tengas más facilidad de arriesgar de probar cosas nuevas porque sientes confianza intuición la intuición es lo que estaría relacionado con esas jugadas que aparecen del análisis de posiciones no del análisis de movimientos hay un experimento en los años 60 en los que se le da a a los que integraban el experimento mescalina una droga y música relajante que se busca al dar drogas lo que se busca es apagar determinadas zonas del cerebro y una de esas es la del crítico bien que conseguían cuando apagaban esas zonas pues uno de los participantes logró diseñar un nuevo edificio comercial y diseño de viviendas una sonda solar espacial el rediseño el rediseño de un acelerador electrónico lineal la mejora de ingeniería de una cinta grabadora magnética la finalización de una línea de muebles y un nuevo modelo conceptual del fotón es decir si logras apagar tu crítico resuelves problemas muy complejos muy complejos luego empezamos a ver que la clave de 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 mi rendimiento es esa parte de lo que no tiene miedo la máquina si yo me quito mis miedos empiezo a funcionar a un nivel desconocido ¿cómo me puedo quitar los miedos? pues en estudios en con resonancias magnéticas este tipo de cosas que ahora son capaces de ver cómo funciona un cerebro en vivo se demuestra que la meditación logra hacer más densas las partes del córtex responsables de la toma de decisiones atención y memoria la meditación en el fondo lo que es es la descarga es un ejercicio que sirve para descargar la tensión emocional y si desaparece la tensión emocional desaparece el estrés el riego sanguíneo es diferente y el procesamiento del cerebro empieza a ser diferente como el cerebro es plástico cambia las estructuras que había antes pueden cambiar y generarse unas estructuras nuevas que me permitan tener mejor memoria tener más atención poder tomar mejor las decisiones porque analizo mejor los datos bien lo que pasa que como tenemos asociado a muchas ideas a ese término meditación yo os ofrezco otra manera más simple de meditar en el fondo la meditación no es más que relajación es identificar qué me hace estar tenso y lo siguiente es aplicar un ejercicio de relajación con eso descargo la tensión emocional mi cerebro cambia y deja de procesar las cosas como si fuesen estresantes vuelve el riego sanguíneo aparecen nuevas opciones así de simple sería el proceso yo os propongo una técnica muy simple que es la respiración si hacemos una respiración que sea llevando al cuerpo al límite de expansión y al límite de compresión lo que conseguimos además es que el cerebro se preocupe porque respires o que cojas aire en vez de bloquear las emociones todos tendemos cuando sentimos una emoción ya tenemos automatismos y se genera tensión muscular por eso al final del día acabamos con el cuello y los hombros destrozados porque toda la tensión emocional que vivimos en el día si tensamos los músculos baja la sensación ¿bien? si hacemos una respiración llenándonos a tope y vaciándonos a tope conseguimos disparar la respuesta automática de relajación del cuerpo y toda tensión que esté activa empieza a descargarse ¿bien? porque es algo innato del cuerpo ¿bien? podemos hacer un ejercicio que es imaginarnos en una partida delante de una persona que sabemos que es muchísimo mejor que nosotros nuestro cuerpo va a experimentar una respuesta y además podemos poner más motivación si ganamos esa partida pues nos pueden dar 10.000 euros lo normal es que ante esos dos estímulos con el primero ya te vas a sentir más pequeño hay tensión se crea el miedo y ante el segundo es como que estás perdiendo algo luego generas todavía más estrés si observamos el cuerpo y hacemos ahora la respiración lo que vamos a conseguir es ir descargando esa respuesta emocional y cambiarla ¿de acuerdo? si queréis hacemos la respiración y comprobamos qué va pasando llenamos a tope el abdomen y el pecho siempre metiendo aire hasta que resulte molesto cuando no pueda más suelto todo el aire da igual nariz o boca pero es sacar el final de los pulmones ese resto de aire que queda ahí y entonces al final me viene como una necesidad de suspirar tomar amplio una respiración amplia síntomas de que voy relajando el cuerpo pues notamos porque hay como cosquilleos internos calambrillos escalofríos o incluso me vienen suspiros o bostezos bien todo eso es la manera que tiene el cuerpo de soltar la tensión muscular bien volvemos a centrarnos de nuevo en esa partida tenemos delante a esta persona que nos va a machacar y por lo tanto vamos a perder 10.000 euros y volvemos a observar cómo reacciona ahora mi cuerpo lo normal es que haya cambiado un poquito al hacer la primera respiración si volvemos a hacer otra respiración seguimos bajando esa carga emocional llenamos a tope y soltamos bien luego es dejar que el cuerpo respire tranquilo y observar qué sensaciones tenemos y lo normal es como que un mejor mayor bienestar como más tranquilo bien si voy haciendo ese ejercicio de imaginarme la situación que me provoca estrés y relajarme al final lo que voy a conseguir es que mi cerebro ya no contenga la información emocional por lo tanto no me genera estrés veo la situación de una manera objetiva y mi cerebro y mi cerebro procesa de manera diferente me da nuevas opciones cosa que antes no veía bien más o menos lo sabemos todos porque al final del día de un día de trabajo podemos liarnos con algún tema y nos lleva dos horas si nos vamos a dormir al día siguiente en cinco minutos lo hemos resuelto porque no nos dábamos cuenta de claro y es que no te puedes dar cuenta porque cuando hay estrés riego sanguíneo disminuye tu capacidad de análisis e interrelación de datos baja bueno pues esta sería una práctica para ir haciéndonos conscientes de todas esas tensiones que acumulamos en una partida de ajedrez y comenzar a provocar el cambio lo ideal sería hacerlo en pareja con otra persona y comenzaríamos primero haciéndonos conscientes de que me hace sentir jugar con la persona que tengo delante puede que sea mejor o puede que sea peor si es peor que yo también puedo darme cuenta de si tengo esa sobreconfianza porque la sobreconfianza también es una emoción estresante aquí el punto clave es llegar a la calma la calma es la mínima energía si me voy por el miedo o me voy por la alegría voy a tener el mismo problema ese estrés en mi cuerpo el máximo de alegría es la euforia y ahí tenemos muy claro que eso es estresante y el máximo de miedo pues podríamos decir que es el terror y también es muy estresante si logramos ese estado de calma es cuando tenemos la mayor capacidad en nuestro cerebro por tanto me pondría delante de mi compañero observando mi cuerpo si no estoy en calma haría las técnicas de relajación para llegar a ese punto de calma en cuanto estoy en calma empiezo a jugar y tendría que ir detectando cuáles son los momentos en que mi cuerpo empieza a tensarse los clásicos creo yo que son cuando te juegan algo que no que desconoces estás tú empiezas tu partida además irás a lo que conoces tu salida preferida o tal o tu defensa y de repente a la quinta jugada hay un cambio ya no te siguen lo que tú esperas si la persona que tienes tú delante es mejor que tú ¿qué tipo de pensamientos te van a venir? ya me está poniendo una trampa porque sabe mucho más que yo esto debe ser una variante que yo no conozco y empiezo a generar más estrés en ese momento ¿qué debería hacer? centrarme en mi cuerpo y empezar a vaciar toda esa emoción ¿vale? esto es una práctica que hacemos no es un torneo en un torneo hemos tenido que hacer los deberes antes de ir al torneo porque si te pones a respirar en un torneo te vas a tirar más tiempo respirando que jugando ¿bien? luego esto es una práctica anterior preventiva una vez yo consigo mediante estas prácticas bajar mi tensión física cuando voy a un torneo ya me lo tomo de otra manera totalmente diferente ¿qué más puntos tengo que trabajar? pues cuando veo una jugada ganadora por ejemplo ¿no? la típica jugada esta de ¡guau! como muevo el alfil es que en 5 la gomate y estás ahí emocionado por una jugada que puede que ni se dé y analizando y analizando una jugada que no se va a dar me tengo que quitar esa tensión porque si no estoy bloqueado en algo perdiendo el tiempo me juegan por otro lado y esa inercia de cambiar de abandonar eso que yo iba a ganar la partida me bloquea ¿bien? más opciones cuando de repente pierdo una pieza me la he dejado por ahí no me he dado cuenta en ese momento te viene todo encima si es que no te centras es que estás tal es que pues esa es otra parte que hay que hay que vaciar porque tenemos que ser como el ordenador el ordenador si pierde una pieza le da igual él va a seguir defendiendo al mismo nivel y si tú defiendes al mismo nivel la persona que tienes enfrente es humana y si a ti te ve confiado empezará a pensar ostras va con una ficha de menos pero mira que está confiado lo mismo es que me ha hecho un sacrificio pero se lo tenía pensado ¿bien? y empieza a perder tiempo él no tú después cuando te queda poco tiempo es muy interesante jugar partidas rápidas y al acabar la partida rápida descargar toda la tensión que se ha activado en la partida con eso vamos a la calma antes hicimos el ejercicio con los chicos y yo creo que lo notaste ¿no? entre una partida y otra cuando hacías la relajación entrabas en la siguiente mucho más confiado y por supuesto cuando vas perdiendo pues qué sensaciones provocas en tu cuerpo todo eso tiene que que irse liberando ¿vale? si si este proceso se ha hecho la partida se lleva sin tensión y si no tienes tensión no te cansas aunque parezca increíble si hay tensión emocional entonces tu cuerpo genera tensión muscular y eso te agota te elimina energía aparte de el efecto en el cerebro el riego y todo eso puedo jugar partidas muy largas si estoy disfrutando de lo que hago pero para disfrutar tengo que estar tranquilo ¿bien? y ahí debajo pondríais cada uno pues las situaciones que sabéis que las partidas os descontrolan cuando el de enfrente pues empieza a levantarse o hace ruidos raros o me aconseja o lo que a cada uno le llegue ¿bien? todo eso hay que tenerlo controlado y hay que irlo trabajando antes de partidas de torneo bien pues lo que os propongo es precisamente que integremos todo esto como hábitos en nuestra vida tenemos si lo integramos en la vida las respiraciones estas que hemos hecho antes yo lo llamo la receta en la web de la asociación que es libertademocional.es tenéis una página en que se explica el proceso y hay incluso un audio que te guía en esas cinco respiraciones si tú vas haciendo esas cinco respiraciones tres veces al día pues son tres momentos en que estás descargando la tensión que vas acumulando con lo que el día se te hace bastante más llevadero ¿bien? también puedes utilizarlo para centrarte en un tema específico y descargar las emociones asociadas a ese problema si no hay emociones asociadas no es problema es una situación que puedo enfrentar sin ningún sin ningún estrés ¿vale? luego si lo integráis en vuestra vida va a tener repercusiones muy muy interesantes centrándonos en el ajedrez ¿qué cosas podemos hacer? primero si tenemos partidas que nos tensan antes de la partida nos tenemos que imaginar qué es lo peor que pueda pasar en la partida si yo pienso en lo peor mi cuerpo activa mis miedos y si me relajo estoy descargando los miedos si los vacío del todo en la partida ya no se pueden dar ¿vale? las emociones no es algo que siempre está ahí que no me puedo quitar no la técnica de relajación sirve precisamente para vaciar la emoción es como desaprender ¿os acordáis de lo de la red neuronal cuando estaba sobre entrenada? eso sería cuando nosotros tenemos una sobre reacción emocional solo nos sentimos como cierto esa opción si descargamos la parte emocional vemos esa opción y vemos muchas más con lo que podemos hacer otras cosas reaprendemos bueno pues eso es un punto muy importante lo de pensar en negativo tu cerebro cuando empieza el mare magnum cuando empiezan los pensamientos lo que hace es meterse en ese modo en el modo negativo si tú lo has hecho antes conscientemente y has ido descargando toda esa tensión ese modo negativo ya no se da porque no hay emoción que lo sustente estás en calma ¿bien? durante la partida es interesante tomarse tiempos muertos es decir cuando notas que tu cuerpo empieza a tensarse tú te levantas te vas y te relajas porque vas a ganar mucho más relajándote y teniendo una mente clara para enfrentarte a la partida que estar dándole vueltas a la misma jugada bloqueado ya os digo que una relajación 5 o 10 minutos volvéis y veis las soluciones pero muchísimo más rápido muchísimo más rápido luego no es perder tiempo es ganarlo y ahí también tengo que darme cuenta durante la partida mis pensamientos tanto negativos como eufóricos si estoy eufórico voy a ser impulsivo si soy negativo no me voy a atrever a presionar al otro entonces me van a comer y al acabar la partida también tengo que hacerme consciente de que sensaciones son las que tengo tanto si gano como si pierdo porque lo ideal es jugar una partida por el juego por lo que he disfrutado durante el momento de la partida lo que pase después es mi vida es otra cosa si me afecta cuando pierdo las siguientes partidas las voy a jugar peor si me pongo eufórico cuando gano las siguientes partidas las voy a jugar con sobreconfianza luego tampoco me interesa y en los torneos exactamente igual solo que el torneo tiene varias partidas entonces tengo que hacerme muy consciente de cuáles son las peores cosas que pueden ocurrir durante un torneo hay muchos más elementos que pueden ir mal que no encuentre agua entre partida y partida por ejemplo temas tontos pero que si me estresan la siguiente partida la voy a enfrentar ya desde la tensión después entre partida y partida de nuevo tendría que ponerme a cero llegar a la tranquilidad para enfrentar siempre todas las partidas al mismo nivel y cuando acabe el torneo pues también evaluar cuál es mi respuesta Paul Morphy es la persona que os había comentado antes esta es una frase suya la ajedrez ha de ser primordialmente una recreación y no debe practicarse en detrimento de otras y más serias actividades como un simple juego como un descanso de actividades importantes en la vida merece la más alta recomendación toda actividad si se realiza desde el disfrute es cuando consigues la mejor realización si la disfrutas si estás preocupado o tienes expectativas estás generando estrés y por lo tanto no estás en las mejores condiciones el mejor jugador de ajedrez es aquel que juega una partida porque disfruta de la partida le da igual si gana o pierde es como una película una aventura que está teniendo en ese momento y va a disfrutar todos los movimientos nada más es algo interno al estar calmado en la partida no eres impulsivo no tienes prisa analizas las cosas con tranquilidad eres creativo puedes ver nuevas opciones puedes jugar cosas que no se espera el otro y además confías en la intuición cuando estás calmado es como que estás seguro de que lo que estás viendo es correcto como tengas dudas ahí te tiras dos horas analizando está claro que hay que hacer una labor de aprendizaje también hay que entrenarse pero hay que entrenarse con cosas muy diversas y sobre todo no siendo dogmático si eres dogmático te quedas encajado y solo consigues lo mismo para poder mejorar tienes que ampliar permitirte otras cosas pero para permitirte otras cosas tienes que estar confiado si no estás confiado te quedas en tu cajita que es donde te sientes bien ¿vale? bueno pues muchas gracias por vuestra atención espero que os haya resultado interesante y ya os digo que si lo integráis como un hábito en el ajedrez y en vuestra vida pues que va a mejorar bastante el programa este ya ha dicho el mismo que has comentado que aprende cuando ¿juega de farol? pues no lo sé no lo sé porque creo que tampoco ha sido desarrollado hace mucho tiempo pero si tú a un ARN neuronal le enseñas le enseñas partidas jugando de farol podría jugar de farol perfectamente si él analiza la posición y ve que en ese tipo de posiciones un farol ha ganado lo hace lo que pasa que cuando llegas ya a ciertos niveles jugar de farol y sobre todo con ordenadores no suele funcionar como habías matizado que nunca jugaba de farol claro porque jugar de farol significa que voy a una posición peor si no es simplemente pues un sacrificio porque la posición es buena jugar de farol es importante con un humano porque entonces cambio su estado emocional y le hago jugar peor pero la única manera de funcionar es esa cuando una máquina la máquina se va a dar cuenta que más me da tome como la ficha y punto en ese caso si la máquina jugase de farol es que no está entrenada lo suficiente habría que ponerle un poco más bien ¿alguna pregunta más? solo como una pregunta a lo mejor tienes alguna referencia yo me acuerdo que un jugador hace ya 20 años Jesús de la Cruz que no estuvo a dos clases en la universidad nos comentó una técnica que utilizaban que era algo así como sofronización entonces era muy interesante porque decía que antes de un torneo cuando te dejó una partida importante ejecutaba esa técnica no era más que precisamente imaginarte que estás en una planta con un color donde todo es rojo entonces vas interactuando con los muebles hasta que hay un punto que bajas de planta y pasas al azul al verde al amarillo al blanco entonces se supone que cuando has bajado todas las plantas desde el edificio has interactuado tu nivel emocional ha bajado la has limpiado para así decirlo entonces te enfrentas con lo que tu planta prácticamente está enfrentando me estaba saliendo mucho sí a ver hay muchas técnicas para hacer esto si trabajas con colores los colores están relacionados con emociones el rojo está relacionado con la rabia por ejemplo y con la energía entonces si tú estás imaginándote una habitación de ese estilo lo que estás haciendo es evocar internamente todo eso aparte tiene que haber alguna manera de relajarse normalmente es entrar en un estado meditativo los estados meditativos se basan en observar lo que está pasando sin generar tensión entonces estás liberando toda esa emoción que surja el azul está relacionado con la pena luego ahí también empiezas a tocar otra parte emocional que pueda estar asociada el amarillo está asociado con el miedo es otra manera de trabajar esta es más específica es ¿cuál es tu problema? ¿qué es lo peor que te puede pasar? y eso es individual de cada uno esa la pregunta la tiene que resolver cada uno y la respuesta emocional también es de cada uno entonces ahí no es hacer un proceso porque en el proceso hay personas que pueden llegar a cero y afrontan una partida en tranquilidad hay otros que van a necesitar cuatro o cinco vueltas ¿vale? entonces es esto es una labor preventiva te lo tienes que hacer antes tienes que hacerte un entrenamiento con todo esto dándote cuenta de cuáles son las cosas que te preocupan a ti en una partida que te descontrolan en una partida e irlas limpiando una vez sueltas todo eso cambia totalmente tu manera de jugar de jugar de enfrentar los torneos y todo vas al disfrute ¿por qué la idea en fin para detectar el mejor momento para hacer pausas en la partida? porque claro esta idea de decir que bueno Samir en fin relajarte dos o tres minutos que sea pero ¿cómo encontrar el momento bien? ahora debería vale puedes mirarlo por un lado por el cuerpo si tú ves que te empiezas a mover o el pie se mueve solo o la mano o tal para eso por un lado por otro cuando te ves demasiado tiempo mirando la misma jugada y analizando la misma jugada para ¿vale? esos son dos puntos claves y si la respiración la notas que en vez de ser una respiración tranquila y profunda se va acelerando ¿vale? o se va haciendo más corta para también ¿sí? bien gracias gracias bueno chicos pues nada gracias 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 gracias